que tal amigos muy buenas noches como se harán cuenta el día de hoy me tocó realizar la cápsula así que me gustaría transportarlos a este uno de los parques más antiguos de Cuernavaca quieres saber qué hay adentro quieres saber un poco de su historia te invito a que me acompañes parque o también llamada plaza comunitaria Melchor Ocampo antes llamado el jardín de la emperatriz en la época de Maximiliano y posterior fue reconstruido por el entonces presidente Porfirio Díaz quien se la obsequió a su esposa doña Carmen Romero Rubio el parque en un principio llevó también este nombre hasta el año de 1930 al llegar el año de 1934 durante la administración de don Vicente Estrada Cajigal como gobernador del estado se puso en funcionamiento un pequeño zoológico y una alberca con vestidores además se le cambió el nombre al de parque Emiliano Zapata para que años más tarde se convirtiera en el parque Melchor Ocampo enclavado en el bosque de Amanalco y reconocido por su vegetación sin duda alguna es un maravilloso lugar para conocer que te invita al descanso y a la convivencia todos los fines de semana son espléndidos ya que puedes disfrutar de las diferentes atracciones con las que cuenta y también escuchar a expositores que aquí se reúnen pues los sábados de cada 15 días se realizan actividades diversas como exposiciones y ventas de artesanías talleres de artes plásticas, pinturas, terapias venta de productos naturistas, conciertos, pláticas y conferencias y no solo los fines de semana puedes disfrutar de este espacio también entre semana puedes venir a ejercitarte ya que cuenta con gimnasio al aire libre o bien puedes venir a disfrutar de un libro en su biblioteca pública o si lo prefieres darte un chapuzón en su alberca y te preguntarás ¿en dónde se encuentra este maravilloso lugar? pues se encuentra ubicado en la calle Baja California Sur de la colonia Hualupita aquí en Cuernavaca, Morelos y como dato curioso esta colonia también era llamada de Omanalco, nombre náhuatl que significa manantial de los dioses pues aquí nacían varios ojos de agua los cuales surtían este valioso líquido a nuestra ciudad a través de acueductos quienes funcionaron como por más de 140 años por lo que estos lugares han sido clasificados dentro del catálogo general de inmuebles de barrios tradicionales del municipio de Cuernavaca es un sitio que no puedes dejar de visitar en nuestra ciudad ya que es un espacio dedicado a la convivencia 100% familiar y también recuerda que es parte fundamental de nuestra identidad de nuestra audiencia